Durante muchos años, el Enequén fue la principal fuente de economía en Yucatán y sus municipios. Existen un sinfín de haciendas enequeneras, unas grandes, otras más pequeñas, pero de igual valor. San Antonio Sporberg es una de ellas. Tuvo su auge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En aquel entonces, San Antonio era una pequeña población independiente, pero con el paso de los años y el crecimiento del número de habitantes, se unió al municipio de Teco, Yucatán. En el lugar se observan máquinas, carritos de madera y rieles para trasladar el Enequén y el sosquil o hilo que se obtenía de éste. Hoy se encuentra abandonado y por los años un tanto desgastado, pero continúa siendo para los yucatecos una tierra de orgullo y trabajo de aquellos campesinos que le dieron vida. Con imágenes de William García, Kareli Manzanero, Telemark Noticias.